Cansados de mirar siempre el reloj, la huida no nos vale para mí Si aún nos cuesta hacer el equipaje, todavía nuestro amor nos andó Y observo y sigo amando lo que veo, es cierto, luego más que darás podremos Lo nuestro ha sido un viaje de ida y vuelta, hagamos el amor en el vagón que nos detenga Juro tus labios, rotos, besar nos constaba poco Quien nos dijo que no somos buen equipo, no supo bien de quienes hablaba ese tipo Juro tus labios, rotos, besar nos constaba poco Quien nos dijo que no somos buen equipo, no supo bien de quienes hablaba ese tipo Dejamos de jugar bajo la mesa, perdimos la costumbre y las maneras Pagamos por la casa los domingos, en vez de hacernos juntos un ovillo Yo me sigo preguntando lo que sientes, y me marcho justo antes de que lo cuentes Ahora somos todo lo que odiamos, pero dejemos de pensar por un segundo en que fallamos Y curó tus labios, rotos, besar nos constaba poco Quien nos dijo que no somos buen equipo, no supo bien de quienes hablaba ese tipo Y curó tus labios, rotos, besar nos constaba poco Quien nos dijo que no somos buen equipo, no supo bien de quienes hablaba ese tipo Y si lo jose, estamos en Málaga Te debo una canción de algún te quiero Te debo un viaje por el universo Te debo un beso por cada aeropuerto Y más veranos llenos de buenos recuerdos Te debo no debe de nada a cambio Nosotros ni obligamos ni juramos Dejamos las palabras, actuamos El mundo tiembla cuando sin querer Nos amamos Dejamos las palabras, actuamos Quien nos dijo que no somos buen equipo, no supo bien de quienes hablaba ese tipo Y curó tus labios Quien nos dijo que si lo jose, nos dijo No supo bien de quienes hablaba ese tipo Y curó tus labios Somos el mejor equipo que hay, juntos, juntos ¡Aplausos! 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 Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!